Hey, hola tú que me estás viendo Estoy esperando aquí Vamos, esto debe ser una nueva aventura Este lugar es tan increíble Mira nada más, como se ve que aparte Aquellos monos están saltando Y yo aquí sigo esperando Y pues bueno, voy a empezar con esta aventura Así que vamos, let's go ¿Qué se le hace? Oh, si hubiera tocado esos picos hubiera perdido porque no tenía moneda Automáticamente Oh, si hubiera tocado esos picos hubiera perdido porque no tenía moneda No, ¿por qué? Tantas veces que me caigo ahí Quería ver si ya era el final por ahí A ver, vamos a intentarlo de nuevo No estoy bien acomodado, vamos, vamos Let's go, baby Momento presente Es que nada más, voy a agarrar esa moneda Me ha dado como 10, 10 points Me parece que va en cámara lenta y esta ya llegué como si nada ahora tampoco no me confío ya llegué let's go baby completo wow primera vez que lo paso después de cuantos intentos por mi voz aquí voy a dejar el video les de todo denle like y suscríbete al canal recuerden que si no me gusta el siguiente video chao